Bueno, vamos a configurar una infraestructura de retos chula Siempre usamos el INSYS WRT300N Un ordenadorcillo Una conexión de Ethernet entre los dos Y llamemos la IP del ordenador Para que sea 192.162.0.2 ¿Vale? Muy bien, ¿tenemos re o no? ¿Cómo lo comprobamos? Ponemos el escritorio Y escribimos PIN y la IP del router ¿Vale? La IP local del router Coge cuidado Y si había suerte ¿Vale? Funcionaba Y si no, me dice RECUESTA OUT Eso porque tarda un poquito Entonces ahora cambio la IP ¿Vale? Ya ha pillado ¿Vale? Si le doy otra vez Ya me pilla siempre Tarda un poquito en configurar Vamos a ver Para configurar El router desde un ordenador Me meto en El nombre de usuario admin Contra señas ¿Vale? Le daba wireless Y wireless security Seguridad wireless Y ahora mismo no tiene seguridad O sea que si yo me conectara Por wireless este router Todo el mundo vería lo que estoy haciendo El nivel mínimo de seguridad es web Pero web Te vas a un programilla de internet Una versión de linux Y lo rompes rápido Relativamente rápido ¿Vale? Tienes que poner una contraseña Aquí pone 10 dígitos a esas decimales Recordemos que los dígitos a esas decimales Son del 0 al 9 A, B, C, D, E, F Para que llegue hasta el 16 Podría ser Esta La clave perfectamente ¿Vale? F Puedo poner más clave Pero con esto Tendría un nivel mínimo de seguridad Pero ya os digo Bajáis Vamos a darle un ojo Eh Linux Para romper Contra señas WIF ¿Vale? Podéis encontrar Claro y linux Una versión bastante chula WIF Bueno Podéis encontrar Lo que no digo que lo hagáis Digo que se puede ¿Vale? Se puede No digo que lo hagáis Ojo cuidado No estoy invitando a nadie A romper WIF Pero Lo que se puede hacer Por ejemplo Es atacar tu misma WIF Eh Apuntar la contraseña Ataca tu misma WIF Para Para aprender Para ver que efectivamente funciona Ya os digo Que web Es una seguridad Malísima Como mínimo Hay que poner WPA personal ¿Vale? Y si ponéis la 2 Mejor que mejor La WPA 2 personal Lo bueno que tiene Es que le pones una Contraseña Y voy a poner Lo que me dé la gana Y eso va cambiando Y eso va cambiando la clave A partir de esta contraseña Esta frase Se van creando contraseñas Que se van cambiando Entre el dispositivo Entre el root Y el ordenador Con lo cual Es muy difícil de romper Porque te la van cambiando Entonces cuando te da tiempo A pillar algo Ya te la han cambiado ¿Mmm? Como los que te cojan esto Entonces ya Pero aún así Es complicado ¿Vale? Ya está Con esto hemos hecho Un poquito De redes Un poquito ¿Ok? ¿Ok?